¡Están cocinando! ¡Están cocinando! ¡Están cocinando, soleñe! ¡Oye! 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 ¡René y sanguda! 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 ¡Están cocinando! ¡Buenas! ¡Ale y sanguda! ¡Puenas! ¡Gracias! 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 ¡Las mías, güera! ¡Mena! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Será que me ayudas? ¿Necesiti a pensar que no? ¡Esto es para mi corazón y sincero! ¡Esto es para mi corazón y sincero! ¡Suscríbete al canal! Una pareja también... ¡Ja, ja, ja! No tienes corazón, no tienes alma No tienes nada sin piedad, tu alma al viente No tienes corazón, no tienes alma No tienes nada sin piedad, tu alma al viente No siento que esperé porque te amaba Pero eso no recuerda, si no al contrario Como otro hombre tú te vas y a mí me dejas Con todo este dolor quiero matarme Como otro hombre tú te vas y a mí me dejas Con todo este dolor quiero acabarme Como otro hombre tú te vas y a mí me dejas No tienes nada sin piedad, tu alma al viento No tienes nada sin piedad No tienes nada sin piedad ¡No se quita más, tío! Para mí yo quiero la vida, tu amor es para mí. Para mí yo quiero la vida, tu beso moza es para mí. ¡No se quita más, tío! 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 ¡No se quita más! ¡No se quita más, tío! 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 ¡No se quita más! ¡No se quita más, tío! ¡No se quita más! ¡No se quita más, tío! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que viva, que viva el cumpleaños! ¡Que viva! ¡Muchachos, que viva el cumpleaños! ¡Muchachos, que viva! ¡Muchachos, que viva el cumpleaños! ¡Muchachos, que viva el cumpleaños!